En España varias asociaciones han pedido que se retire un juego homófobo que invita a matar homosexuales. El jugador que no cace gays será violado. El caso está ya en manos de la Fiscalía. El juego se llama Ash Hansa, cazador de culos, y está ambientado en la selva. Un cazador debe matar a homosexuales que salen de los arbustos. Si no lo consiguen, son violados y pierden la partida. Este contenido ya ha recibido el rechazo de diferentes colectivos contra la homofobia. Se trata de un juego online que detectaron a final de año y que ya han pedido que se retire. El día 2 recibimos la llamada de Mossos y de la Generalitat de Cataluña de que han comunicado a la Fiscalía y que se está investigando. Realmente repugnante. Esa es la expresión. Repugnante que a día de hoy, que es ya día 7, el juego sigue en la red. La polémica no es nueva. Hace 10 años que se creó el juego. Fue censurado y hace unos meses volvió a ser retirado de una plataforma de descargas de Google. Ahora se puede volver a encontrar online de forma gratuita.